Llevamos ocho años esperando que se construyan las instalaciones del Instituto La Sinia. Durante todo este tiempo, los alumnos han tenido que asistir a clase en barracones prefabricados. Esto es una vergüenza para nuestro municipio. Ciutadans Parets dará prioridad a la adquisición de un solar para la construcción de un nuevo instituto y propondremos que el ayuntamiento adelante el coste de este proyecto. No podemos esperar más por la Generalitat. Están más preocupados en su proceso separatista que en solucionar los verdaderos problemas de los catalanes. Porque una educación digna y de calidad debería ser una prioridad. Parets necesita un cambio. ¡Vamos, Ciutadans!